¡Suscríbete al canal! 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 y creo que cada vez por esta quarentana vuelve a ser más fuerte y con más y es un tipo de 100, así que esto solo siria para sentir mejor, así que hoy es un tipo de entrenamiento con control, con sentirse de la playa, y creo que este día será así. El primer día está por nosotros, todos están contentos y contentos, así que ya no puedo esperar de mañana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.